¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo de ponernos las pilas! ¡Arranca el partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria! ¡Esta puede ser buena! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se viene el tiro de esquina! ¡Ojo, ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 llueve el córner al centro del área ahí levanta el balón alejándolo del área ahí van al segundo palo como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta Arturo González grande nena que buen pose metió pelota que llega al área pero sale y se escapa de la zona de peligro atento a que se mire la contra y esta contra que terminó en la nada Celso Ortiz Maxi Mesa Rogelio Fremori igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra sigue en marcha el ataque y hay opciones centro el primer palo buena trajada son sobresaltos ahí está y se adelantan hasta parece fácil con un arquero así tsunami de oportunidades en el área atajado bien este pésimo centro Rubén Zambuesa grande Arquino el equipo local es el que manda en la cancha lo que estamos viendo es que en el momento parece que llega el gol el arco todavía tiembla Joel Campbell después le dicen que los compañeros son nosotros por favor Maxi Mesa excelente pase pone fin al peligro ahí está el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo esto está nada para nadie cero a cero y bueno y bueno sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo tiene suficiente espacio para continuar y su estiro de esquina la pelota pegada en uno de los del fondo tiro de esquina al centro del área y bueno con esto se acaba Javier Huímez mantiene la pelota y se acerca el árbitro dio la ley de la ventaja pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato por ahora el árbitro le habla nada más la segunda en silencio le va a mostrar la trajita se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario gran centro Celso Ortiz Maxi Mesa Joel Campbell Maxi Mesa marcador igualado con todo esto la intensidad en aumento con un zapatazo fuerte pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos yo creo que algo tenía que hacer y le pegó así le pegó también ahí se viene un cambio han perdido la cimbomba este es un buen pase mira que bombón que le acaban de sacar por favor la posición adelantada que no le está buena jugada para mí que no hay duda Mario es fuera de juego no hay duda diga lo que diga la imagen es fuera de juego el árbitro levantó la bandera ¿qué quiere decir eso? ya está cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero hay que callarse pegá media vuelta y seguir jugando después discutamos si le tenía que levantar o no la bandera sí señor a ver si se ponen de acuerdo y le dicen quienes son sus compañeros por favor Gran Eviter mucha pasividad de este equipo esperando nada más aguardando Timorato acá con este lo ganan que bien se lo han quitado ahora pueden respirar tranquilos Hernández se acaba de armar la escapada contra el arco rival y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición llegó con el poste gol salió aún más fácil que la tabla del uno sin portero ahora te digo Fernando viento la repetición de este gol parece fácil pero lo han hecho con una sencillez espectacular para después terminarlo de la mejor manera y es que seguimos con el partido 1 a 0 en 20 minutos se termina todo ¿será que se viene el gol ahora? ¿y está para el empate? le pegaste horrible papá que feo le diste a esa pelota espantoso yo no sé quién más tiene que hacer este equipo para revertir un resultado que lo tiene en contra y sin embargo el arquero rival está muy tranquilo y ahora entra por la banda la pelota entra y sale del área sin peligro alguno el centro muy buena tapada de Terquiro vaya oportunidad que se ha perdido y encima con el poquito tiempo que queda hace bastante peligroso está mirando el arco pero queda lejos gol empataron cerca del final hace ustedes lo quieren ver yo también vamos a ver la repetición de este centro perfecto estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que jugador hiciera el gol y la pizarra por ahora uno a uno se han jugado ya 38 del segundo tiempo han llegado muy bien a quedarse con la pelota César Montes Cranevita y así de fácil se ha quedado con la pelota ahí va habilitado para definir que buen pase metió por este arquero es que el partido sigue empatado vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy el técnico Mario pensará que con más hombres en ataques es más peligroso si pero hay que tener en cuenta la defensa rival es muy buena y este es un gran rematador el que entra córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán viene el portero con esa pelota bueno va a ver la pelota otra vez desde el córner se ve en el tiro de esquina al área la buscó colocada y afuera bueno si la intención era meterla dentro de los tres palos menos mal que quedó dentro del estadio así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado hay mucha presión sobre el primer pateador esto seguro de brillante manera de cobrar el penal el jugador que mira fijamente a la pelota la pelota que ni lo quiere ver más palo y adentro gol con suspenso pero gol al fin al palo y el gol y fijate como quedó moviéndose el posto peguen el traveseño uy casi y la pelota adentro 12 pasos y un disparo lo están separando de un festejo pero que hizo falló el penal si anota este gol ganarán el partido ni quiero imaginar la presión que está viviendo y lo falla con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo acá es cuando se van al espejo se ven a la cara y reconocen quien es el responsable de esta derrota y vemos que enfrente está el festejo del otro equipo la verdad que suspira todo 4 y 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 ¡Suscríbete!